Los González no piensan vender la casa. ¿Qué cosa? ¿Eso quiere decir que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esos menesterosos al frente? ¿Qué más podemos hacer? Sacarlos a la fuerza. Y sí, necesito que vengas a vivir aquí, a mi nuevo hogar. Para librarse de los González, a él no le importará utilizar a su propia hija. Francesca, te presento a mi hija, Alesia. Un gusto de conocerte, Alesia. El gusto es todo mío, señora Francesca. ¿Puedes explicar qué haces casado con esa señora? ¡Puedes ser mi abuela! ¿Jimmy? Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Vale! ¡El Peter! ¡Vale! 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 ¡Vale!